¿Qué tal weadictos? ¿Cómo estamos? Aquí un nuevo video de BattleBlock Theater Bienvenidos a Dead by Daylight No, bueno, es BattleBlock ¿Qué? ¿Es BattleBlock? Sí, bueno ¿Qué pasó? Hoy día venimos de deportistas ¿En serio? Pero yo no vengo de deportistas Yo veo un bulto culiao ahí Una aplasta ¿O no? No sé ¡Que se levante! Ahora Comence zial Pero en vez de botes de popcorn Chao Vamos al episodio ¿Qué episodio ya este? ¿Qué? ¿El 10? Por ahí No la voy a decir Shhh shhh Te voy a decir la broma que esta correspondida al numero 11 Soy ordinario, Juan Soy ordinario Ya, listo Don Hany, salta Denied Me frenaste por... Denied No, permiso WTF Tiro, frenando el mapa Denied Jajajaj Double skill Oh Permiso Adelante Pasa Dale No Tonta Oh, que herida Termina con un inyecto Hay que pasar las plataformas, ascendentes Oh, me equivocé Y descendentes Ahí no Ahí te va la plataforma Ya curva Pasa, pasa por acá Por ahí es un salto nomás, Juan No, no, es dos saltos Oh, shit A ver, de aquí Tonta Te veo Piso, tonta Tonta, pesada Ahí Oh ¿Esto? ¿Cómo se hace? ¿Aló? ¿Cómo es todo? Por acá hubo uno Empújalo Permiso Empújalo dice el otro one El otro one lo hace Oh, shit Ahí va el sombrero, ¿lo viste? Te voy a morir Oh ¡Hali! Cuidado Muérete Ya, anda, anda ¡Cuidado! Ya, vamos Ahí está el borro ¿Aquí? Ya Calma, weón ¿Qué? ¿Qué? ¿Vicente? Nada más Boom Boom, chagatraca Apaga, apaga, apaga Dale Pasa ¿Por qué no te acordais? No lo acordaba No creo que nadie se acuerda ¿No? Porque partí en esa posición siempre ¿Qué posición? ¿Ven? Uno Matrix, que bolucho Pero vos sales de ahí Picho, lucho Picho, que pasa si salto No la gai No la gai, bueno Estoy viendo, no la gai ¿Y te cruzáis de brazo? ¡Ay, no! ¡Qué imbécil! Aprete el botón equivocado, perdón Siente que pasa Ya, bueno Ya, tuviste suficiente No, no, no Era muy bueno, va a ser verdad Aguante, novato Aguante, guiante cuando salí No ¿Qué? No viste eso No viste lo que me hagas salir Sí, no Estaba en la cajita donde salía Salta, sal No, ya no ¿Qué? ¿Cómo que salta? No, ya no Te quería matar Toma, muérete Que dios Que dios Hoy no sale Menos mal Cacha ahí Pum, 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 pum Dale, te elijo Dale Dale Oh, chavo Uh, déjate ir, déjate ir Déjate ir Ya, pasa Ay, no Tiene la bomba en la cara No, calmado, Vicente Ahora sí, activa esa Está abajo Ah, culiao, bueno Que dios Toma Manito Salta ya, muérete Oh, qué juero Oh, Dios mío Bueno, voy a saltarlo, pincho Allá Allá Aguante, ahí, mira, mira Oh Uh Uh Soy Lázaro Ay, soy Lázaren Oh Oh, qué hago, bicho Aquí voy a morir Bueno, calmado Te fui lejos Espérame, espérame Hay un papache ¿Qué? ¿En serio? Un papache de reno Chao Uh, uh, cuidado Ay, sí Ay, sí ¿Qué? 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 Mi esposo sobre, su cien Y no me hace nada ¿Veis? Ay, cien El papache reno El peibbolista El peibbolista Y en mi tiempo libre Tomó Capítulo completado Pasamos al chapter four Oh, s*** Oh, s*** Tu eres un papache S*** Tu eres un papache Tú tienes un papache Tu tienes tu espíritu Tu tienes un papache Tu tienes tu espíritu Tu tienes tu espíritu Ni, no diría X Si tú... Si tú te gusta Tienes tu espérame S*** Tienes tu espérame que te quiten Estos catos son realmente bizarros. ¿Por qué están aquí? Yo tengo mis teorías de que son alienígenas de otro mundo. El reptiliano era un experimento en una rama, o podría ser que se fueran normales. Normales catos que evolucionaron en los criaturas extraños y desagradables que vemos en los coros. La evolución pafea. ¿Por qué la han suelto? ¿Por qué la han suelto? Oh, oh, se enojo. Se enojo el gatito. Se enojo el gatito. Se enojo el gatito. Se enojo el gatito. No, 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 no. Son, son muy cucos. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. ¿Por qué se mueven cuando hay mayúsculas como que se mueven? Lo siento. En un momento, este teatro era un lugar muy bonito. Con floreces en todos los vasos y ricos en todos los ojos. ¿Puedes creerlo? No me creería. Quiero decir, si me dijiste eso. Debería ser más probablemente llamarte un liro y saldarte. Y, eh, encuentro un lugar para comprar aceite de agua. Para replenir la inocencia que te hacía. con tus malditos malditos solo mantienes tus sabios alrededor de ti mientras descanse más profundo y tal vez encuentras un camino para poner un fin a este maldito oh shit, si vos gorditens bueno Mugadictos dejamos este capítulo hasta aquí, ojalá les haya gustado dejen un likecito y suscríbanse para convertirse en un Mugansio nos vemos Mugansio